Cuando te vi por primera vez Naciste en mí Cuando te hablé por primera vez Mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas Como el amor de un río quieta y mansa Como la gaviota incertoso volar Como la sonrisa del niño al juguetear Cuando te beso y al ser